Mañana es para siempre No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Tu mamá debe estar brindando con nosotros Ella, como todos, está muy orgullosa de ti Por eso en su nombre, en el mío y en el de toda la familia Fernanda y Damián En este día que es uno de los más felices en nuestras vidas Quiero desearles lo mejor en su matrimonio Salud, hasta siempre ¿Por qué? Eduardo no vino a su mamá, ¿por qué? Eres el hijo más obediente que ha dado a la tierra Vamos a su mamá, 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 vamos Estaciónate aquí donde están estos árboles. Tú mandas y yo obedezco. Ahora me lo vas a demostrar, esclavo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Ten cuidado! Se me puede, se me puede. Es el auto del joven Daniel. ¡Suscríbete al canal! Sí, fui a la capilla. Quise visitar a tu mamá. A mi mamá. No sé, esta tarde cuando nos reunimos a escuchar tu serenata, viendo lo felices, lo felices que estábamos todos, yo sentí la necesidad de compartirlo con Montserrat. Bueno, si ella estuviera aquí, yo no sería la esposa de tu padre. Pero seguramente como su asistente me sentiría muy satisfecha de ver a la familia Elizalde disfrutando de esa dicha. Tienes un alma bien bonita, Bárbara. Barbie, he tratado de comunicarme contigo, pero tu celular está apagado. Obregón, ¿qué le dijiste a mi marido? En realidad, le dije lo que le tenía que decir, que soy el director de la clínica psiquiátrica y no el comandante de un campo de concentración. Conoces perfectamente el peligro que corremos. Si los Elizalde ven a Liliana Lúcida. La verdad, Barbie, a estas alturas yo no creo que ella tenga algo en el cerebro con tantas pildoritas mágicas que ha consumido durante todo este tiempo. Es más, ya deben tener tostadas todas, todas sus neuronas, si es que le queda alguna. No quiero riesgos. Así que dale a la loca una droga que le permita estar despierta, pero que la mantenga idiota. ¿Te queda claro? Clarísimo. Clarísimo. Eli Benzio. Sí. Buen día. Sí para el Evangelio 백신 pouvait ser el poder EstáBBol en dicción y maravilloso, Parán Negra ya todos. Erepiracion que no se Quicken muchas cosas,